Mi novio al fin me habló de matrimonio. Qué chulo, ¿y qué te dijo? Ay, qué casa, y tienes tres hijos, te ves gracioso. No, 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 no. No, 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 no. Cuéntese ahí, Yami. La piñata. Espérense a moverla más. Tengo miedo. Póngase ahí, Yami. Tengo miedo, Maza, recuerda. Póngase ahí, Yami, súbeme el micrófono que no me oigo. Ahí está, amplífícame que no se va a hacer feedback. Maza, recuerda que este programa una vez cerraron por presionismo público. Yami. Maza. Tú, ven, Maybelin, ven, quítame esta chaqueta, vengan, niña, quítame esta chaqueta. ¿Te puedo ir? ¿Te puedo ir? Espérense, espérense. Mira. Maza. Maza, cuidado contigo, Maza. Presidencia de este canal. Maza, cuidado contigo. Yo no quiero quedarme sin trabajo, Maza. Pero déjanos aquí a nosotros, que estamos invitados. Agárrame ahí. Yo te voy a celebrar tu cumpleaños. Maza, es un cumpleaños. Yo te lo voy a celebrar. Señores, tengan cuidado con Maza. Agárramelo ahí, el micrófono. Ay, Dios mío. ¿El Mexico? No, espérense. Maza. Bájame la música, bájame la música. Bájame las luces, Camacho, como te dije, bájame. No, la de aquí no es un chín, déjame un chín. Yo estoy asustada, Maza, contigo. Bueno, para que tú veas que yo soy un macho de hombre. Cuidado, Yamile, cuidado. Ponme ahí, DJ Andrew. Ay. Lo que me vas a poner. Ay, Yamile, cuidado. Tú no dejas de hablar ni felicitarlo, muchacha. Ahí está. Cuidado, Yamile, cuidado. ¡Del cumpleaños! Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Que venga el número dos. El número dos. Ahí está, que está.